Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. A sus 93 años de edad, el expresidente Enrique Bolaños falleció en su casa de habitación ubicada en Indirí, informaron sus familiares. Sus honras fúnebres se realizaron de forma privada en la parroquia Asunción de Masaya. Hace unos pocos días me dijiste que tu corazón ya no estaba aquí, estaba con mi mamá. También recuerdo cuando me dijiste que nunca dejarías de usar el anillo de matrimonio porque tu matrimonio era para toda la vida. Formaste un hogar con mi mamá de cinco hijos, 13 nietos y 13 bisnietos. Sé que tus nietos, sus cónyuges y tus bisnietos todos te han tenido un amor especial, lleno de respeto y admiración. Aceptaste a Lourdes como hija desde el primer día y todos en la casa te veíamos como una figura modelo que todos queríamos emular. El ingeniero Bolaños gobernó Nicaragua entre el 2002 y 2007 y se tuvo que enfrentar al FSLN como oposición. Es calificado como el último presidente democrático antes de la llegada de Daniel Ortega a la presidencia. Nunca doblegué mis principios ante los propósitos de mis opositores y de las circunstancias. Luchaste contra viento y marea para lograr el CAFTA, una creación tuya que tanto atacaron en su época y que tanto necesitamos hoy. Dejaste a un mejor país. Se habla que necesitamos exactamente lo que vos fuiste, gobernar para servir, desarrollo económico, lucha contra la corrupción, paz, respeto, diálogo. Cuánta falta nos hace ese estilo hoy en día. Uno de los más importantes legados del exmandatario nicaragüense es la Biblioteca Virtual que fundó y que lleva su mismo nombre. Este es un espacio de consulta pública sobre hechos y decisiones tomadas durante su periodo presidencial. El actual gobierno de Nicaragua ha decretado tres días de duelo nacional por la partida del expresidente. Ingeniero Enrique Bolaños, descanse en paz. Marcos Medina, Noticias 12